¡Una, dos, tres! ¡Uno, sin nada! ¡Muchísimas felicidades! Es que ahorita mismo que me estaba diciendo lo del hospital general, lo del hospital integral, me puse a escribirle ahí por el whatsapp al secretario de salud, le dije, urge que te metas al hospital integral de Nabolato, quiero que se equipe bien, que se impermeabilice, se pinte, para que la gente tenga lo que merece. Entonces hay una escuela aquí, ¿cómo se llamaba? La Fortino Cuellar, dice, pues nada más falta que le conecten la subestación eléctrica y ya le instruí también al que se encarga de eso ahí en el gobierno para que lo haga de volada, que lo atiendan rápido.